qué tal hoy en tiempo de moda vamos a estar revisando las campañas pre otoño y revisor 2013 y 2014 de alexander one empecemos entonces con la colección de alexander one para mujer pre otoño 2013 vamos a empezar a mirar un poco como las prendas que mejor sobresalen o los luz que tienen el aire de toda esta campaña de pre otoño 2013 y empecemos con los looks de sastrería en los cuales se puede ver un desvanecimiento del tono empezando con una capa como de negros y va empezando ya al final con este plateado me gustan muchos los complementos que se mantienen y son como constantes entonces la una continuidad a toda la campaña algunas prendas también son como protagonistas es por esta contraposición de siluetas algunas un poco frescas y otras un poco más pesadas eso se puede ver como en el tratamiento de la tela que una zona en cuerina y otras son como en tela un poco más ligera también tienen este envolvimiento del cuerpo como en caída en capas en vestidos entonces va a favorecer como toda la silueta femenina de alexander one propuesta por esta por este pre otoño 2013 el gris lo vamos a ver tratado también de diferente manera combinados con blancos pero va a ser un gris como en trance como este este estampado de un televisor sin señal y también los complementos van a cambiar empieza como en tonos oscuros y luego se vuelven en tonos tierra en tacones y también como en complementos pero en general el look de la modelo va a ser muy lavado muy seria y nos va a demostrar en todas las tomas como diferentes ángulos de los looks también nos va a servir para darnos una idea de los cortes traseros de las prendas y de los ángulos que se ven como de perfil eso es muy inteligente porque a la hora de visualizar nosotros el trabajo de la campaña podemos tener varias percepciones y varias lecturas en diferentes prendas algo que también sobresale es el tratamiento de los cinturones algunos incluidos como en la pretina de las faldas y otros y son más añadidos en algunas blusas en los cuales tienen estos estas siluetas o estas líneas que dejan el cuello elevado encima de la blusa lo que quiere decir que hace un tratamiento también de la caída de la tela un poco más urbano pero también tiene estos códigos como de lujo por así decirlo y es que alexander one va a ser como esta marca con este lado oscuro tratado como tratando como toda esta psicología dramática pero al final él lo lleva también a este lado de lujo y como ponible vamos a ver también los códigos como callejeros en estas carteras que se van a estar como colgadas como maletines de calle pero van a tener este factor de tela elegante o de cuerina bueno cuero y la trata en como en esta forma de maletín en la cual la combina con vestidos el que tiene este este corte como de sudadera amarrada a la cintura y toda esta composición nos da el factor de creatividad alexander one de reciclar los códigos de la calle y de llevarlos como a su propio universo y que es este universo oscuro y dramático aquí también podemos ver como lo que se repite que es el lavado en los colores el empolvado en algunas prendas con algunos tonos grises y blancos y en general es una colección que tiene una paleta muy clara y muy clara y muy oscura pero también mantiene como la expectativa son los cortes de algunas prendas y el entramado con prendas clásicas y prendas un poco más urbanas en general la colección es muy fácil de ver visualmente pero también nos deja como visualizar la de diferentes perspectivas y esto lo hace muy interesante y este ha sido la el pre otoño 2013 de alexander one